Hoy tengo un día chocolate sol Todas las mañanas al salir el sol Mamá nos prepara chocolate sol Rico y calentito chocolate sol Un gran alimento de rico sabor Toda la familia está tomando sol Tomando, tomando chocolate sol Es como su calentito chocolate sol Con mucha energía y rico sabor Para un día chocolate sol Toma chocolate sol Hoy tengo un día chocolate sol Todas las mañanas al salir el sol Mamá nos prepara chocolate sol Rico y calentito chocolate sol Un gran alimento de rico sabor Toda la familia está tomando sol Tomando, tomando chocolate sol Es como su calentito chocolate sol Con mucha energía y rico sabor Para un día chocolate sol Toma chocolate sol Hoy tengo un día chocolate sol Todas las mañanas al salir el sol Mamá nos prepara chocolate sol Rico y calentito chocolate sol Un gran alimento de rico sabor Toda la familia está tomando sol Tomando, tomando chocolate sol Es como su calentito chocolate sol Con mucha energía y rico sabor Para un día chocolate sol Toma chocolate sol Chocolate sol Energía para todo el día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!